Con 293.56 kilómetros, León es la tercera ciudad con mayor construcción de ciclovías en México, de acuerdo con el estudio Ciclo Ciudades 2021. Sin embargo, eso no garantiza que existe una infraestructura segura para el ciclista, ya que la mayoría de las ciclovías carecen de mantenimiento, señalización, semáforos, dimensiones, pintura, iluminación, rampas y objetos que faciliten la circulación sobre la vía. Hoy nos encontramos en Boulevard Barrilla para mostrarles un poco de la infraestructura de los ciclistas. Por ejemplo, la ciclovía ubicada en el camellón del Boulevard Hidalgo, que es angosta, de tierra y que antes de llegar al Boulevard Juan Alonso de Torres, termina la vía ciclista y no hay señalamiento por donde continuar la ruta. Si tú vienes del Boulevard Morelos y quieres seguir por el Boulevard Ibarría, posee ciclovía, pero al llegar al Boulevard Hidalgo, quiero que vean la ciclovía, ese es el objetivo. Nunca sabes cuándo puedes cruzar aquí, por el Boulevard. Y también, se fijan, no hay señalamiento de que inicia y termina la ciclovía. Presuntamente, si esto para muchos es la ciclovía, yo quiero ver que el Boulevard Hidalgo se convierta de pavimento a tierra, por lo que el usuario se ve obligado a usar el carril exclusivo de la oruga por seguridad. ¿Cuál es el riesgo del ciclista cuando viene acá y no se atreve a irse por el carril de la oruga o por la ciclovía de tierra que hizo el municipio sobre el Boulevard Hidalgo? Voladeras, que son súper peligrosas para el ciclista. Y nos vamos a ver que usa más importante, por ser una glorieta con Alonso de Torres. Seguimos por el Boulevard Hidalgo, observando que no venga un camión del OctiBus, porque venimos invadiendo su carril, ya que aquí no hay ciclovía. De Juan Alonso de Torres hacia Malecón no hay ciclovía. Obsérvelo bien. Y otro punto que no está a favor del ciclista, el transporte de carga privada. Para dar vuelta, tienen que incorporar a su lado izquierdo. A veces no observan si viene un ciclista o no, si viene un automovilista u otro vehículo. Simplemente se pasan. Nos encontramos ahora en el punto, justo en el punto donde María José fue atropellada el pasado viernes, que fue en el Boulevard Hidalgo, esquina con la calle Seus. María José actualmente se encuentra hospitalizada en el estado de coma. El estado de salud es grave. Y si se fija, al menos hay dos automovilistas que se pasaron por el carril exclusivo del OctiBus en ningún tramo desde el Boulevard Juan Alonso de Torres. Hasta acá hay un tránsito. Al menos se hubieran aplicado aquí ya seis multas, ¿no? Y conmigo siete. Y todos los demás ciclistas, ¿no? Que invadimos el carril. Pero, pues esta es la situación sobre el Boulevard Hidalgo y por qué ocurren los accidentes. ¡Ojo! Y esto no es por las obras del Boulevard Malecón del Río. Nunca ha habido nada de seguridad ni para el ciclista ni para el peatón. Llegas al malecón y pues también te encuentras con vehículos ¡Vean, vean, vean! Que obstruyen el paso del ciclista. Sé que hay una banqueta, pero si hay una ciclovía también se tiene que respetar. ¡Vean, vean!